Esto es Pleno y Gol. Por parte de la LNA, por parte de la LPF, así que vamos a ver qué fueron los que nos dijeron todas esas personas, aquí, en Pleno y Gol. Y este balón cumple con características específicas para los Juegos de la FIFA. Es un balón que ha pasado las pruebas más rigurosas en cuanto a peso, en cuanto a rebote. Estamos hoy aquí en Sportline América para promocionar un nuevo hito en el desarrollo de la LPF. Estamos firmando un contrato de patrocinio por medio del cual el balón de la marca Nike va a ser el balón oficial de la Liga Panameña de Fútbol y de la LNA. Esto, por la calidad que representa Nike a nivel internacional, representa un gran éxito para la Liga Panameña de Fútbol y para el fútbol panameño en general, producto del respaldo de marcas de gran prestigio como esta. Así que nos sentimos sumamente orgullosos, es un día importante para el fútbol y es un día objeto de mucha alegría y celebración para nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este año nos ha correspondido nuevamente la oportunidad de patrocinar a la Liga Panameña de Fútbol de 3.000 balones. Es el balón Nike Premier Team, que es uno de los balones con especificaciones para la FIFA y que ha cumplido con todos los temas de rigurosidad en cuanto a pruebas de rebote, filtración de agua, cocido, presión de aire. Es uno de los balones que mantiene sus características después de partidos y que es de las únicas en el mundo en que se puede decir que cuenta con esas capacidades. Y nos honra entonces mantener al equipo de la Liga Panameña de Fútbol, la Liga Nacional de Ascenso de Panamá, con balones de nivel mundial para disputar los Juegos a nivel nacional. Estamos muy contentos. La verdad es que Sportland América se siente orgulloso de nuevamente confirmar su patrocinio al deporte nacional. En este caso volvemos a firmar un contrato con la LPS y la LNA, ¿verdad? En donde nos comprometemos y ya hicimos una entrega de darnos 1.000 balones para la LPS y 1.000 balones para la LNA. Pero estos balones realmente son muy importantes y de muy buen nivel porque son de marca Nike, son aprobados por la FIFA, o sea que la calidad de estos balones son de primer mundo, ¿verdad? Es un balón que los utiliza la Liga Española, la Liga Italiana, la Liga Inglesa, o sea que hemos logrado que con este patrocinio la LPS también entre a una categoría alta, ¿verdad? e importante para el fútbol a nivel mundial. Sí, como no, muy importante este nuevo patrocinador. Nos meten en el primer mundo futbolístico con la pelota Nike. La pelota Nike está en la mejor liga en este momento y creo que es un boom para la LPF y para la LPF segunda edición, ascenso, perdón, tener esta opción de estos balones y decirle a todos los muchachos, a todos los jugadores, que ahora no hay quejas porque la pelota adentro no entra. Tenemos una pelota de primer mundo. Esto es Plena Ingolio.